Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Sin duda alguna, uno de los escándalos de famosos que más dieron de qué hablar durante el 2022 fue la separación de la cantante Barranquillera Shakira y el exfutbolista catalán Gerald Piqué y la posterior revelación de la actual pareja de Defensa, la joven de 23 años llamada Clara Chiamarty. Desde mediados del año ha estado rondando contenido e información al respecto de este chisme que captó durante mucho tiempo las redes sociales. Esto por supuesto se acentuó cuando la intérpreta de grandes éxitos como Waka Waka comenzó a revelar canciones que parecían estar dedicadas a su expareja Piqué. La última y la más exitosa ha sido la sección número 53 que llevó a cabo en conjunto con el productor argentino Bizarrap. Esta se dio cuenta del enojo de Shakira con duros mensajes que hacía referencia directa a su matrimonio con Piqué, a la separación y a Clara Chiamarty. Casi un mes después, este lunes se conoció la primera entrevista que conceden Gerald Piqué y Clara Chiamarty juntos desde que se conoció su noviazgo en el año 2022. La pareja se mostró unida y sonriente ante las preguntas de la prensa. Ambos han mostrado más naturalidad con su relación ante las cámaras y prueba de ello es el paseo agarrados de la mano que dieron este lunes por las calles de Barcelona. Incluso, ambos se reían, bromeaban y respondían las preguntas del periodista. Precisamente fue en ese contexto cuando la joven se golpeó con fuerza contra una valla publicitaria. Quería preguntarte. Al intentar escapar de la prensa, lo que sorprendió a algunos internautas fue la reacción del catalán quien estalló en risas a raíz del choque sin ni siquiera preguntarle cómo estaba.